Presenta www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx www.solonegocios.mx arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios Hola buenas tardes bienvenidos al programa Solonegocios Radio Mi nombre es Tanelvier y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden contactarnos al teléfono en cabina 613-1113 o enviar un mensaje al WhatsApp 656-609-0690. O recuerden, pues también estamos aquí transmitiendo en vivo desde la fanpage. Igual podemos ahí recibir sus comentarios. Y bueno, el día de hoy es jueves y el equipo de UTECH Border se encuentra aquí con temas siempre de innovación, tecnología. Y el día de hoy específicamente vamos a tocar un tema bien interesante de que es un Fab Lab. A lo mejor algunos de nosotros no hemos escuchado ni siquiera ese término. Y es por eso que invitamos al maestro Samuel Vadillo. Bienvenido Samuel, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Hola Tania, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado. Aquí estamos. Y bueno, pues ahora sí que quién mejor que tú que nos platiques, que eres un experto. Ahora sí que como director y siempre estando al frente de este proyecto de un Fab Lab. O sea, realmente qué es, qué hacemos ahí, el término realmente, de dónde viene. Yo lo he escuchado mucho, a lo mejor otras personas no, pero todo tiene que ver con tecnología e innovación. Así es, pues mira, el nombre de Fab Lab viene de la contracción de Fabrication Laboratory o Laboratorio de Fabricación. Y es el nombre que se dio a este proyecto que inició la Universidad del MIT en los Estados Unidos. Estos temas de Fab Labs o de makerspaces, lugares donde se pueden crear cosas, pues digamos que forrecieron mucho a partir del año 2000. De cuando también ya las patentes de la impresión 3D se empezaron a liberar y muchas compañías pudieron empezar a incursionar en este tipo de áreas. Y pues se fueron haciendo más pequeñas, más accesibles, para diferentes tipos de cosas. Y pues bueno, ahora son mucho más asequibles para la mayoría de las personas u organizaciones. Entonces, por eso es que ahora es mucho más común poder escuchar ese tipo de actividades. Y lo que se buscó en el MIT en este concepto del Fab Lab es que fuese un lugar que ayudara a toda la persona, que fuese maker, que quisiera ser un creador, hacer cosas, proyectos, todo tipo, etcétera. De poder ir ahí y poder ya sea desarrollar su idea o pues aprender. O sea, también son entornos educativos. Lo padre de esto es que sean lugares abiertos, que estén disponibles para personas que ya tengan conocimiento y para los que no, y cualquiera pueda tener oportunidad, ¿no? Y lo utilicen en actividades que son tan básicas como hobbies, como artículos de decoración, como la tarea, o ya cuestiones de proyectos universitarios, de investigación, de proyectos profesionales, de prototipado y cosas por el estilo. Y pues esa es la idea, ¿no? Que este tipo de lugares pueda ayudar a las personas a desarrollar lo que quieren o materializar lo que se imaginan, sin importar cuál es su conocimiento actual o herramientas, así como facilitar el que no todo mundo tenga que comprar este tipo de aparatos, de máquinas, para poder utilizarlos y aplicarlos en lo que sea que estén haciendo. Creo que está todavía. Así es. Sí, así es. Esto suena muy interesante porque como tú dices, o sea, realmente cuando nosotros tenemos una idea, un proyecto y queremos implementarlo, hacer un prototipo, hacer un primer bosquejo o un primer, decirse, prototipo, prototipo. Y a veces no tenemos el material, a veces ahí nosotros decimos, ching, se nos acabó el mundo, se quedó en idea y ya no lo implementamos. Pero pues la idea de estos espacios, como mencionas, es, pues ahora sí que abrirnos esas posibilidades que existen para poder empezar a desarrollar una nueva idea que probablemente, pues puede ser un comienzo de un emprendimiento, un negocio, a lo mejor una patente, a lo mejor hasta, tú dices, bueno, yo no quiero hacer nada de eso y lo creas y resulta algo novedoso y pues lo vendes a alguien, qué sé yo, ¿no? Por ahí andaba yo escuchando que hace tiempo, hace muchos años, yo lo veo así, ¿verdad? Hace muchos años hicieron aquí en Juárez una patente de una manija, se llama, con el que abres las puertas que se desinfectaba sola. Y la otra vez un amigo me dice, no, dice, es que si esta persona saca su producto, pues ahorita cualquier persona lo va a querer, ¿no? Pero pues obviamente necesito tener un espacio donde pudiera probar realmente para poder generar la patente. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es empezar con este proceso de elaborar? O sea, yo tengo una idea y necesito, ¿qué conocimientos necesito? Ustedes actualmente se encuentran aquí en Juárez, en las oficinas de Tecnology Hub. ¿Y qué necesitamos? O sea, yo ahorita, si yo quisiera hacer algo, ¿cómo pudiera acercarme con ustedes? Ok, mira, pues la cuestión ideal, obviamente lo ideal, pues será que ya cada quien tuviera que hacer una preparación en el ámbito del proyecto que está haciendo y demás. Pero pues como tú mencionas, ahorita muchos de los proyectos de emprendimiento lo puedes ver en personas que no necesariamente tienen estudios o un background técnico o de negocios como tal, pero que por alguna razón en sus actividades, pues encontraron una muy buena idea de desarrollar un producto, un servicio o algo así. Entonces, siempre las circunstancias son muy distintas entre diferentes tipos de grupos, de emprendimientos, de personas y demás. Entonces, realmente es difícil decir cuál es el proceso como tal de cómo dice alguien. La verdad es que lo que nosotros hacemos generalmente es tener alguna pequeña plática con la persona que esté interesada en desarrollar cualquier proyecto para ver cómo en qué etapa de desarrollo se encuentra, además de ver cuáles son sus capacidades o lo que ya sabe, lo que ya ha investigado, cosas por el estilo. Y ya con eso, pues podemos ver cómo podemos nosotros ayudarlos. Obviamente no en todo el proceso o en todas las cosas se hacen directamente dentro del FabLab, pero pues dentro de ese esquema, pues ya también conocemos otras organizaciones, otras personas, otros profesionales que pueden ayudarlos también. No sé, a lo mejor con la parte legal, ¿no? Que no es algo que veamos directamente dentro del FabLab, pero pues se puede canalizar con este tipo de personas para que los ayuden. Entonces, lo que nosotros buscamos es que las personas, primero que nada, pues tengan el interés de emprender o desarrollar cosas. Yo creo que también por esa cuestión de que muchas veces no tienen ese conocimiento técnico ya o académico en un área aplicada directamente, pues tienen como un poco de más miedo o nunca se animan a realmente empezar a desarrollarlo, porque obviamente tampoco es muy sencillo de que en unos días se desarrollen las cosas, ¿no? Entonces, creo que la gente se tiende a desesperar. Pero al momento de poder acudir a lugares como este, pues puedes tener esa ayuda o que te desatore esos problemas que puedes tener en ciertas áreas y pues ya eso te ayuda a que vaya fluyendo un poco más sencillamente. La verdad es que es ir platicando la idea, lo que ya tienes y ver nuestras capacidades de acuerdo al personal que tenemos o las herramientas que tenemos, cómo te podemos ayudar a desarrollarlo, ¿no? Este sería el primer paso a tomar con nosotros, creo yo. Sí, y estar abiertos a trabajar en colaboración, ¿no? Yo creo que el FabLab se presta mucho a que, como tú dices, o sea, a lo mejor yo tengo una idea, pero yo no tengo los conocimientos. Por ejemplo, en mi caso, si yo quisiera diseñar algo, yo no sé nada de diseño, pero la idea la tengo en mi mente, pues entonces buscar la colaboración ya sea con un experto que pueda, pues hay dos opciones, ¿no? Que forme parte de mi equipo del proyecto y hacer el proyecto en conjunto o buscar un especialista que nos ayude y que de cierta forma adquiramos sus servicios. Que también aquí, pues ahora sí que depende de las personas y qué tan abiertas estén en esta parte de que a veces cedas cierta parte de tu idea, porque yo sé que a veces que somos muy celosos y hasta yo imagino que te ha pasado a ti, ¿no? De que llegan y es que tengo una idea, la idea del millón y no te la cuentan. O sea, ellos lo tienen en su mente porque dicen, no, no se lo voy a decir a nadie porque alguien me lo puede robar, ¿no? Entonces, pues a veces que yo digo que, pues sí, hay gente que hace esas cosas, pero creo yo que también cuando compartes tu idea se fortalece y a lo mejor otras personas te pueden dar esa retroalimentación y a lo mejor fortalecerla para que realmente tenga éxito. Sí, definitivamente creo que sí es muy diferente de cuando alguien te da nada más ciertas ideas básicas a cuando te comparte en total su idea, ¿no? Es mucho más sencillo poder ayudarlos, es mucho más sencillo ver qué problemas puede tener o cómo podemos mejorarlo. Y para eso, pues nosotros no tenemos ningún problema en firmar un acuerdo de confidencialidad, por ejemplo. Realmente Fablo lo que se dedica es habilitar ese tipo de proyectos, pero nosotros como tal no desarrollamos ni vendemos como productos propios como tal. O sea, generalmente nos dedicamos más a la cuestión de habilitar oportunidades, de ayudar a otras personas a que repliquen a lo mejor lo que hacemos nosotros, a cuestiones educativas, cosas por el estilo, ¿no? Entonces yo creo que sin ningún problema la gente debería tener un poco más de confianza, o incluso legalmente podemos firmar el acuerdo de confidencialidad y pues sin ningún problema pues trabajar como que más tranquilamente todos, ¿no? Sí, yo creo que también es bien sano hacer este proceso porque igual a mí, bueno, yo en mi caso desarrollo software y luego llegan y me dicen, es que tengo la idea y yo, bueno, firmamos un contrato. Y hubo una persona que me dijo, Tania, es que tú le pones que es un contrato de confidencialidad de cinco años. Yo quiero que el contrato diga diez años. Y le digo, pues ándale pues. Entonces por diez años vamos a firmar el contrato, pero no hay ningún problema. Pero porque como tú dices, si no sabemos nosotros la idea y si nosotros no sabemos el proyecto, ¿cómo les vamos a ayudar? Y entonces si no lo sabemos hasta a lo mejor lo que pudiéramos haber hecho a lo mejor en un mes, se prolonga de tiempo. ¿Por qué? Porque van saliendo las cuestiones que no conocíamos. Y entonces pues ahora sí que la inversión de tiempo y la inversión económica pues se genera más grande. Y bueno, ¿qué es lo que debe de tener un Fab Lab? ¿O qué es lo que tiene ahí el Fab Lab con ustedes que nos ayuda a nosotros a desarrollar este tipo de prototipos? Ok. Mira, el concepto bajo que se creó Fab Lab fue de que pudieras ayudar casi cualquier cosa físicamente hablando. Entonces se preseleccionaron ciertos procesos que pueden ayudar a las personas a crear sus prototipos. Los procesos que generalmente te piden tener para certificarte como Fab Lab pues son impresión 3D, corte láser, maquinado CNC, puede ser madera o metal, escaneo 3D y corte de vinil. Obviamente no todos los proyectos o todos los productos se necesitan a pasar por este tipo de procesos, pero los prototipos que puedes llegar a hacer para mostrar la funcionalidad o cómo se ve o cómo se maniobra con este producto, si se pueden crear con este tipo de herramientas. La idea de poder utilizar estas herramientas es que tú lo puedas crear muy fácilmente. En los principios de desarrollo de producto, de design thinking, que está muy de moda también, es que tú puedas imaginarte, hacer, probar lo más rápido posible para evitarte pasos o pérdida de tiempo y probar la funcionalidad o la viabilidad de tu producto lo más rápido posible y que se vaya siendo más fácil para ti. Entonces, pues bueno, tenemos ese tipo de máquinas, de procesos. Y aparte... Bueno, si quieres, nada más damos un segundo, Samuel. Ahorita nos platicas porque yo sé que te vas a extender mucho porque yo sé que tienen varias herramientas, pero ahorita nos vamos a tener que ir a un corte rapidísimo y regresamos en unos segundos para seguir platicando acerca de este equipo que tienen. Recuerden que seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Y perdóname, Samuel, que te cortara así, pero bueno, nosotros seguimos aquí en Facebook Live y yo sé que tienen... Yo ya sé todo lo que tienen ahí en el Fab Lab y la verdad es que yo ahorita, ya que estábamos en el aislamiento social, pues claro que te quedas en casa y luego dices, ay, si hago esta actividad o si hago este proyecto y yo así como que, pero necesito que abran el Fab Lab al público porque si no, ¿cómo le voy a hacer? Y no, pues yo ya estoy ansiosa. No sé si ya están abiertos. A público general todavía no, para asistir y utilizar las instalaciones todavía no, pero ahorita estamos viendo como que las medidas que vamos a tomar para poder tener a personas trabajando ahí. Obviamente en novedades cantidades de lo que teníamos antes o más estructuradamente de como era antes. Y yo espero que para mediados de julio, pues ya podamos estar, digamos, trabajando de forma normal bajo esas precauciones y también a lo mejor viendo algunos talleres presenciales bajo estas mismas condiciones. Ahorita también lo que estamos haciendo es enfocarnos más en las cuestiones online, pero es que la verdad es que no todo se puede hacer en este esquema. Entonces, lo que es presencial, pues se toma un poquito más de tiempo, pero ahí estamos viendo ya cómo reiniciarlo. Así es. Y es que, bueno, ahorita regresamos en un minuto al aire, en radio. Pero sí, como dices, es que realmente el Fab Lab, bueno, en temas educativos, porque también es uno de los temas que ustedes trabajan en guiar, ahora sí que a las personas que quieran desarrollar algún tipo de conocimiento para poder hacer sus prototipos, lo pueden hacer a través de forma remota algunas cosas, pero lo que ya te lleva a utilizar una herramienta físicamente, pues ahí sí hay que, como dices, ahora sí que alinearse a las nuevas normas. Y bueno, pues regresamos, regresamos a Solo Negocios Radio, aquí con el tema de Fab Lab, que es un Fab Lab, que es un centro de innovación, de desarrollo, donde podemos ahora sí que explotar esas habilidades y si no esas ideas que nosotros tenemos. Y nos estabas platicando, Samuel, de las herramientas, de la maquinaria que existe en el Fab Lab, que podemos utilizar para poder desarrollar nuestros prototipos, nuestros proyectos. Ah, ya, pues sí, igual y mira, lo que buscamos nosotros es que también las personas no se sientan prohibidas en el sentido de que a lo mejor se puede escuchar como algo muy técnico, pero en realidad es que las máquinas o los modelos que se eligen son pensados en poder enseñar, en que las personas lo puedan utilizar, te digo, sin importar que tengan una profesión en un área técnica o no. Entonces la idea es que se puedan acercar y desde cero, pues nosotros damos desde la inducción de cómo funcionan las máquinas, qué materiales se utilizan, cómo se ponen, cómo se quitan, cómo se limpian, en todas las cuestiones de seguridad, algunos tips que hemos visto nosotros en cuanto a su utilización y cómo es más fácil, cómo se facilita para ellos. Si quieren empezar a adquirir a lo mejor alguno, podemos darles algunos tips de las herramientas que hemos visto, de los costos, de dónde comprarlas y todo eso. Entonces te digo, es más como habilitar a las personas a que ellos mismos puedan realizar sus proyectos. También pueden un principio si empiezan dentro de FabLab, pero puedan posteriormente ya hacerlo en sus propios negocios si así lo requieren o habilitando otro makerspace como sea. Nosotros no limitamos esa opción. La idea es habilitar a más personas que tengan acceso a ese tipo de cosas. Y sí, bueno, y realmente desde qué edad nosotros podemos ir al FabLab. Entiendo yo que tienen diferentes modalidades. Una es en educación y yo sé que trabajan con chicos desde secundaria, no sé si con más chiquitos, pero también necesitamos tener una profesión, cierto nivel educativo para poder trabajar ahí, hacer nuestros proyectos. ¿Qué tipo de programas manejan? Ok, mira, aquí sí tenemos una variedad bastante grande. Como nosotros hemos visto que no hay tantas personas que ya tengan proyectos muy avanzados como tal, empezamos también con la creación de talleres más estandarizados. Y esos talleres sí van desde cuestiones prácticas como carpintería básica hasta electrónica o programación o robótica. Y tratamos de manejar diferentes versiones. Hay algunos talleres que sí son para mayores de edad, por la cuestión de utilizar herramientas y todo eso. Y tenemos otros talleres específicos que son para niños. En esos talleres específicos pueden estar niños desde 6 años, es lo que, el menor edad que hemos admitido, como de 6 a 11 años. Y ha habido personas que han tenido 70, 72 años, por ejemplo, en los de carpintería. Entonces, la idea es nosotros ir visualizando qué personas son las que más utilizan o más necesitan el espacio. Y conforme a eso, pues vamos agregando este tipo de actividades. Para las personas que van con proyectos específicos, asesoría, pues puede ser de cualquier edad, o sea, chavos de 15 años en adelante. Si van a utilizar las herramientas, sí se requiere que sean mayores de 18 años, para que puedan firmar su responsiva, ¿no? Pero te digo, pues ya depende de cuál es el propósito que estén buscando, si buscan asesoría, si buscan un taller específico. En la asesoría, lo que buscamos es nada más direccionar o apoyar en cierto porcentaje lo que estén haciendo, o dar cierta supervisión. Pero no tenemos clases como personalizadas, uno a uno, si requieres aprender a modelar 3D desde cero, por ejemplo, ahí lo que recomendamos es que vean cuándo tenemos disponibles nuestros talleres de modelado 3D, y se inscriban a uno de esos. Y ya cuando ya tengan un conocimiento, aunque sea básico o intermedio, pues entonces ya podemos nada más supervisar parcialmente, o apoyar en algo más sencillo para poder darles una mejor atención. Y bueno, Samuel, ¿cuántos años ya lleva abierto FabLab aquí en Juárez? Porque a lo mejor no todos lo conocemos, pero yo sé que ya tiene bastante tiempo aquí, ¿verdad? Sí, ya tiene tiempo, desde el 2017, es cuando abrimos nosotros, tenemos un poco más de 3 años, en las instalaciones de Technology Hub, y hace unos, bueno, ya vamos a cumplir casi un año en el proyecto de iniciar el FabLab Paso del Norte, que está ubicado por el área de Tierra Nueva, que está más en un concepto enteramente social, pero ya tenemos 3 años y medio, y hemos tratado de balancear nuestros programas o nuestras actividades en cuanto a programas sociales, y algunos otros que son abiertos a público general, que los hemos dado nosotros, o también lo que hacemos es mucho buscar personas que tienen cierto conocimiento en ciertas áreas, y que les gusta compartir lo que saben, entonces ellos dan talleres junto con nosotros a través de FabLab, porque obviamente lo que buscamos nosotros es tratar de ofrecer un portafolio de temas o de áreas que sea mucho más amplio, del que a lo mejor nosotros directamente podemos dar, entonces, dentro de los mismos talleres o eventos que hemos participado, pues hemos conocido bastantes personas que dominan ciertas áreas, o que son expertos en ciertas áreas, y pues eso nos ha ayudado a que las personas puedan asistir a talleres muy diversos también. Sí, de acuerdo, y desde que empezó este FabLab, ¿tú cómo has visto que ha impulsado o ha dado ese apoyo a la comunidad? ¿En qué nos ha ayudado Dan Juárez? Porque claro que ustedes hacen diferentes programas en diferentes áreas, para diferentes sectores, ¿cómo es que tú has visto ese desarrollo de la comunidad que se ha acercado con ustedes? Ok, pues mayormente yo creo que ha sido la cuestión de la sensibilización, de cuestiones como esta, por ejemplo, en que las personas se enteran que hay un espacio así disponible, qué es lo que pueden hacer, en las cuestiones de la capacitación, el cómo ha mejorado el tener esos conocimientos, a lo mejor en ciertos procesos de sus negocios, o cosas por el estilo. Y definitivamente, pues en el área social, el apoyo al sistema educativo local, desde chicos de secundaria, preparatoria, en diferentes áreas técnicas, que les ayudamos a tener clases en cosas que a lo mejor en la escuela directamente, pues no tendrían, que no tendrían acceso. Yo creo que principalmente en esa cuestión, pero, pues sí he visto cómo ha ayudado a otras personas en sus actividades, bueno, profesionales, pero desde sus empresas o de sus negocios, o sea, pues por el estilo, sí se ha notado bastante, y sobre todo el interés de la gente de ya de saber que existe esto, ¿no? También en cuanto a los talleres y los cursos, pues cada vez se ha visto más el número de personas que se inscriben, de muchas veces que buscamos cierta colaboración para ofertar certificaciones o cosas por el estilo que pueden servir también en el área profesional o técnica, ya sea en la industria maquiladora o en profesionales independientes. Entonces, creo que, pues en un lugar así, pues sería un poco más lento. Obviamente, pues ahora es un poco más común ya encontrar otras organizaciones que hacen actividades similares, pero pues bueno, siempre en tener más y más organizaciones de este tipo, pues hace que sea un poco más sencillo o abarcar más a la población, ¿no? Que pues un solo lugar no puede dar atención a una población como la nuestra. Entonces también, por ejemplo, hemos dado asesoramiento para la apertura de otros fablums o lugares similares. Obviamente, pues eso también va a ayudar a que sea un poquito más sencillo a que la gente adopte este tipo de movimiento, digamos. Y sí, es que al final del día, como tú dices, es un movimiento y hay veces que nosotros le llamamos como, bueno, a mí me gusta decirles que es el movimiento como un maker, ¿no? Donde nos unimos varias personas que nos gusta hacer, que nos gusta crear. Y que, como tú dices, o sea, esta oportunidad que nosotros tenemos de que existe en la ciudad, porque a lo mejor anteriormente, pues sí, había a lo mejor centros de desarrollo dentro de las universidades, pero pues si no eres estudiante, no puedes tener acceso a ellas. A lo mejor hay muchos centros de maquinados o talleres en la ciudad, pero pues si tú no puedes meramente entrar y utilizar la maquinaria ni las herramientas, porque pues no, más bien adquieres el servicio y le dices, ¿qué? Necesito esto. Entonces, pues qué padre que en este caso nosotros podamos hacerlo utilizando las herramientas que ustedes tienen y pues ahora sí que buscando a veces a prueba y errores hasta que encontremos la solución correcta. Y bueno, Samuel, ¿dónde se encuentran y cómo es que podemos contactarte? Bueno, pues nos encontramos en las instalaciones de Technology Hub en el edificio Omega. Ahí pueden ir al edificio Omega y preguntar por FabLab y ahí pueden encontrar las instalaciones fácilmente. También manejamos nuestras páginas o redes en Facebook. Ahí también pueden hacer la pregunta que quieran. Y ya cuando estemos reanudando los talleres como tal, pues en la sección de eventos pueden ver también ahí lo que hacemos, lo que está por venir en las siguientes fechas para inscribirse y todo eso, pues ahí lo pueden checar. O si no, pues también en nuestra página web que es funax.org. Esa es la página de Fundación Excel y ahí dentro está el proyecto de FabLab Juárez. Muy bien, muchas gracias, Samuel. Y bueno, es que ahorita yo la otra vez me estaban comentando porque en UTECH trabajamos mucho a veces en las reuniones y decimos, bueno, de cada institución en temas de tecnología, ¿cuántos alumnos aproximadamente tienes activos y cuántos se te fueron? Y ahorita, pues, no sé, se me ocurre hacerte esa pregunta. Más o menos la comunidad que llega ahí con ustedes, ya qué comunidad es la que tienen. ¿Tienes el número, más o menos, el número de personas que han llegado ahí con ustedes a FabLab? ¿En cuánto tiempo? ¿Como los que están activos ahorita o los que hemos atendido en general? Es muy distinto. Sí, pues en general, no sé si tengas algún número actualmente, pero actualmente, yo sé que ahorita estamos todos en casa, pero más o menos la comunidad ahorita activa, ¿cuántos son los que están ahí con ustedes? Pues yo diría que como unos 250 personas entre tomando público general y los programas sociales, pero activos, así, muy activos, de que están dentro de un programa, como tal, o que están en alguna asesoría o algo así. Yo creo que eso es lo que están constantes. que la verdad, si fuese nada más a público general, será mucho más reducido. Te digo, todavía hace falta como que la gente tenga esa iniciativa o quitarse ese miedo de ir a preguntar y probar, pero eso es lo que también los programas sociales creo que nos están ayudando, como están entrando dentro de otro tipo de actividades insertados en la educación pública, por ejemplo, pues eso ayuda a que incluso estos beneficiarios son desde secundaria, desde bien chicos, tienen acceso a ese tipo de cosas que por lo menos cuando yo estaba en la universidad, cuando era tampoco tan común y ahora desde secundaria pueden estarlo viendo y pues sí, yo creo que más o menos ese es el número de beneficiarios que tendríamos ahorita. Pero como tú bien dices, pues hay muchos de esos programas, sobre todo por ser presenciales, pues ahorita están digamos que en pausa. Así es. Bueno, pues muchas gracias Samuel, esperemos que muchas personas estén interesadas. Ahora sí que una de las misiones de UTEC es activar a la población para que empiece a trabajar en temas de tecnología y pues cualquier duda pues ya saben dónde contactar a Samuel. Y bueno, pues nosotros nos vamos a un corte y regresamos en unos segundos. Recuerden que seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Y bueno, pues nosotros aquí seguimos al aire en Facebook. Pues muy interesante Samuel, la verdad es que a mí me encanta ese espacio. Digo, cuando estoy más tiempo ahí en Tecnología Hub, pues no dudo de que cuando quiero hacer alguna actividad llego ahí con ustedes y ustedes me apoyan como siempre, ¿verdad? pues yo me gustaría platicar un poquito de mi experiencia que bueno, pues hacemos de todo pero uno de los talleres que fue carpintería me gustó mucho porque me enseñaron a utilizar herramientas muy interesantes que a mí me hace sentir bien padre cuando digo ¡ay! voy a ir a cortar una madera y digo ¡ay! uso todo en la maquinaria y pues está bien padre que ajá está bien padre que ya sí necesito de su apoyo pero ya no tanto como al principio. Por ejemplo, eso es algo de que a la gente a lo mejor le da miedo porque nunca ha utilizado herramientas de corte o cosas por el estilo y es lo que te digo que podemos usar. O sea, no necesitan ir a imprimir directamente en 3D o cosas por el estilo sino que podemos ver cosas sencillas, cosas básicas que puedan aprender y ya con eso pues se pueden ir moviendo otro tipo de procesos a lo mejor las personas aprenden a hacer algo algún mueble de madera una repisa o algo muy sencillo y después a eso que crearon pues le pueden grabar algo en láser o pueden aprender a hacerlo en la CNC a lo mejor si lo quisieran hacer de forma automatizada entonces pues yo creo que es una buena introducción y por eso les digo que no es necesario que sea alguien que ya tenga un conocimiento muy avanzado en esas cuestiones. Ese taller por ejemplo hay personas que obviamente no lo usan como para su trabajo hay personas que lo ven en la cuestión del hobby no les gusta estar trabajando con madera y cosas así pero para hacer algo para su casa entonces también eso hemos visto mucho como para desestresarse o cosas por el estilo. Así es. Pues muchas gracias Samuel nos vemos en otro próximo programa. Dale, no, gracias por invitarme nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, regresamos aquí a Solo Negocios Radio y ¿cuántos de nosotros ahorita con el tema del Fab Lab de la creación de nuevos proyectos prototipos el hecho de que nos dice Samuel que nos da que nos da a veces ese pánico y este que nos sentimos así como que realmente a lo mejor no vamos a poder utilizar ciertas herramientas pero ¿de dónde nace eso? Realmente nosotros yo hablo de me gusta hablar de estos dos temas de lo que es creatividad y lo que es innovación y es que nosotros este yo digo que así como que hago una pregunta o hazla tú a ti mismo ¿cuántos años tienes? y te diré qué tan creativo eres porque ¿qué es lo que pasa? Que conforme nosotros vamos creciendo poco a poco nos vamos alejando un poquito de los juegos nos vamos olvidando de ese niño interior que nosotros tenemos y ese niño interior es importante porque a pesar de que nosotros somos grandes el tema de innovación y creatividad ahorita es algo que nosotros tenemos que explotar tan es así que ahorita en estos momentos que nos aislaron y que a lo mejor nos quedamos en casa a muchos de nosotros se nos cerraron las puertas porque no sabíamos qué hacer y algunos de nosotros empezó ese ese niño que tenemos en el interior que a lo mejor no nos habíamos dado la oportunidad de hacer que hablara que empezara a generar esas nuevas ideas y es que es bien importante que nosotros empecemos a desarrollar es como un músculo ¿no? si nosotros no lo desarrollamos entonces se va oxidando y es que si tú le preguntas a un niño de 5 años y haz la tarea agarras un clip y le dices a ver ¿tú qué puedes hacer con este clip? y entonces te va a dar mil y una formas de utilizar ese clip para diferentes actividades y si tú llegas a lo mejor y le haces esa misma encuesta a una persona más grande este a una persona que a lo mejor esté ahora sí que sumergida en su día a día en su rutina y le dices oye ¿qué puedes hacer con este clip? ah pues mira pues puedo agarrar esta hojita y pongo mi clip ahí y nada más ¿no? y a lo mejor si te da otra opción o a lo mejor como antes que lo usabas como antena para la televisión pero hasta ahí se quedó entonces es importante que nosotros si queremos entrar a esta ola de innovación generemos ese músculo ¿verdad? que lo podemos llamar así esa creatividad de nuestro ser y es que si nosotros vemos el significado de qué es innovar innovar es hacer una actividad llevar algo a la acción hacer este me decía en el diccionario es una cosa que innova yo me quedé así como que bueno me quedé en las mismas algo que genera un cambio o se introduce alguna novedad ¿verdad? ¿cuántos de nosotros ahorita en esta situación en la que vivimos no dijimos bueno tengo que innovar me tengo que que volver a a reestructurar a lo mejor lo que yo estaba haciendo porque ¿cuántos de nosotros no teníamos ciertos planes ya establecidos y tuvimos que cambiarlos rápidamente? ¿verdad? tuvimos que actuar tuvimos que innovar y bueno ¿qué es la innovación? la innovación no va a generarse de la noche a la mañana si nosotros nos remontamos a esos años de los 1880 cuando Tomás Edison este nos que es una persona que nos indica que fue un ser creativo trató de diseñar la bombilla este hasta hacerla que que encendiera al menos 40 horas este resultado le llevó ahora sí que demasiados fracasos tanto que es así que él dice que encontró todas las formas en las cuales no se tenía que hacer la bombilla en vez de decir que a lo mejor tuvo un fracaso al contrario cada que nosotros hacemos algo y lo probamos por eso estos centros de espacios como el FabLab como los Makerspace que aquí en Juárez no hay pero en otras regiones del mundo sí donde tú puedes llegar y empezar a generar esos prototipos estas ideas existen ¿para qué? para que ahora sí que encontremos todas esas formas por las cuales no este no 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 era el camino correcto hasta encontrar ese camino correcto y crear la innovación en un producto en un servicio qué sé yo en lo que tú estés trabajando y aquí hay un tema bien importante o una palabra un concepto que es la disrupción y si ustedes no han escuchado hablar de eso al menos ustedes díganme que por ejemplo estos proyectos estas empresas donde dan un servicio de transporte donde tú les puedes hablar a través de tu celular y entonces metes ahí y dices oye ven por mí y mándame y llévame a tal lugar entonces díganme si eso no es disrupción ¿qué es disrupción? bueno innovar es cuando nosotros hacemos algo para mejorar un proceso o un producto es cuando nosotros hacemos la innovación y la disrupción es cuando nosotros hacemos yo me imagino así como que una bombilla o algo que truena algo que truena pero no truena físicamente sino a lo mejor en nuestro en nuestra forma de pensar nosotros nunca nos hubiéramos imaginado que ese producto o que ese servicio tuviera esa aplicación entonces es algo donde a la población en sí le genera a lo mejor un choque porque a lo mejor también hasta dicen no pues es que es algo un cambio demasiado fuerte que hubo una innovación demasiado fuerte que nos vienen a traer y ahora hay que adaptarnos como a lo mejor a veces las personas grandes que ya se están adaptando muy bien la mayoría a la tecnología pero a lo mejor dicen no es que esos son cambios muy bruscos para mí yo no me quiero meter en esos temas y bueno ahorita vimos que sí es importante entonces esa es la disrupción y la disrupción no necesariamente tiene que ser innovadora hay veces que tú generas disrupción puede ser que tú hayas promovido algún proyecto nuevo en tu empresa o un producto o un procedimiento y entonces causaste esa disrupción causaste ese ese quiebre que existía entre una rutina o en algo que tú conocías que se llevaba de una forma y este pero no me pero meramente no mejora nada o sea al contrario o sea nada más como que lo implementaste y dices chin no logré mis objetivos y es válido para poder llegar a la innovación entonces fue un proceso un producto que fue disruptivo claro porque rompió con los con los paradigmas con que existían en ese lugar pero no fue innovación entonces cuando nosotros decimos creamos un producto innovador un servicio innovador significa que nosotros le dimos un valor agregado a ese lugar a ese producto a ese servicio a esa compañía a lo mejor creaste algo innovador hasta en tu casa ahorita estaba viendo los robotitos que limpian automáticamente que por cierto yo necesito uno y entonces dices bueno es algo innovador y a lo mejor en su momento fue disruptivo porque cuando te ibas a imaginar que un robot iba a limpiar tu casa aunque a lo mejor si nosotros nos remontamos a esas épocas muy antiguas cuando veíamos el programa de supersónicos y veíamos a Robotina limpiando la casa pues igual ya lo teníamos en nuestra mente pero no lo habíamos visto ya en realidad que realmente estaba pasando y claro que por supuesto pues este tipo de prototipos o de este tipo de proyectos necesitan mejorar ¿por qué? porque pues tienen ahí ciertas ciertas cuestiones que hay que hay que ir trabajando yo lo que luego digo estos robots son redondos pero pues y las esquinas que las esquinas me tocan a mí no lo sé entonces son cuestiones que hay que ir viendo pero si nosotros no vamos implementando nuestras ideas nuestros proyectos no vamos haciendo nuestros primeros pininos ¿cómo vamos a querer llegar al resultado final? entonces bueno para nosotros tener una y para nosotros poder innovar como les comento necesitamos tener una idea nueva y desarrollarla debe ser debe de tener un valor agregado y debe ser medible nosotros no podemos decir ah sí mejoró el proceso que estamos implementando en la empresa porque yo innové esta otra actividad y bueno no lo puedes decir nada más con palabras y que la gente te diga no si no se ayudó o no nos ayudó no deben de haber métricos nosotros tenemos que ser capaces de que nosotros implementar algo innovador nosotros podamos medir el antes y el después qué fue lo que pasó y ya con base a eso tú vas a decir ah ok sí logré la innovación entonces no basta nada más con tener una idea hay veces que por ejemplo en las empresas son mucho o no sé si la mayoría que escuchen hablan mucho de la mejora continua y entonces empiezas a generar ideas 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 pero si nosotros o sea podemos generar miles de ideas pero si nosotros no tenemos algo que medir del antes y después pues realmente no vamos a saber si fue innovación o no nosotros podemos este recuerden innovación le da un valor agregado a las personas al sector en donde nosotros lo estemos implementando y bueno cuál es el proceso creativo para generar estas ideas pues este pues ahora sí que 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 buscar ahora un equipo multidisciplinario a veces nosotros no podemos hacerlo todo por ejemplo ahorita hay muchos challenge en la ciudad para las que les gusta el tema de innovación creatividad desarrollar proyectos hay muchos retos o muchas convocatorias en donde te dicen bueno pues a la idea más este innovadora pues los vamos a apoyar para que lo lleven a cabo y qué es lo que pasa que realmente cuando nosotros tenemos alguna idea no lo vamos a poder hacer solos realmente sí necesitamos de ayuda de otras personas entonces tenemos que estar abiertos a ello y bueno yo entre entre alguna de las actividades que hacemos porque esto ahora sí que es nato de los niños o sea realmente si nosotros vamos como un niño igual nosotros pudiéramos pedirle su punto de vista y a lo mejor nos desbloquean temas que nosotros quisiéramos resolver en alguna actividad pero como nosotros como adultos lo podemos ir desarrollando aterrizando podemos hacer ejercicios a lo mejor tú estás en tu trabajo y dices bueno y cómo voy a hacer que mi equipo de trabajo sea más innovador que sea más creativo que este que a lo mejor empezar a fortalecer esa área bueno pues hay ejercicios a lo mejor puede ser que antes de la reunión del día o después de la reunión del día tú les digas ok vamos a hacer alguna actividad y pues no sé les voy a decir una actividad rápida que a mí me gusta hacer y que lo podemos hacer hasta en familia a lo mejor haces diferentes papelitos con diferentes palabras y entonces tú se les das cinco palabras a cada quien y entonces le dices ok platicame una historia platícame una historia en la cual este tú me puedas decir con estas palabras que te estoy dando algo coherente ¿no? no este no nada más una frase sino una historia entonces ahí es donde nosotros podemos podemos ahora sí que poner a pensar a nuestro a nuestro lado creativo como persona y empezar a generar esas ideas empezar a generar esa imaginación y bueno igual puede ser que también dentro de de nuestro de nuestro área de trabajo nosotros pudiéramos decir o sea tenemos que crear una idea innovadora sí bueno lo voy a hacer yo solo bueno a lo mejor y no y entonces involucrar a una o este o a varias personas más bien a varias personas una o varias personas de diferentes departamentos ¿para qué? para que podamos empezar a generar este esas ideas creativas en conjunto ¿por qué? porque recuerden que más de una de una cabeza pues bien es mejor ¿verdad? hay una lluvia de ideas más rica bueno pues nosotros nos vamos a ir al quarter rapidísimo y regresamos con algunas este sorpresas y actividades que tienen que tenemos por parte de Utec recuerden que seguimos aquí en Solo Negocios Radio y bueno nosotros seguimos aquí en vivo aquí en Facebook y platicando en temas de innovación y como les comentaba pues no hay más o no hay otro secreto más este guardado que seguir trabajando con fortalecer esa parte que a veces nosotros dejamos a un lado ¿por qué? porque nos nos involucramos en nuestro día a día y porque a lo mejor este pues no nos gusta pero pues es parte de nosotros y es la parte divertida de la vida bueno a mí me gustan mucho estos temas de creatividad ¿por qué? porque pues ahora sí que quien se pone en los límites somos nosotros y con los espacios que están en la ciudad que vamos a ir conociendo poco a poco podemos sacar de provecho y bueno pues ahorita está aquí Fernando este del equipo de Utec Fernando nos asciendes por ahí hola ¿cómo estás? buenas tardes Tania ¿cómo estás? muy bien gracias pues ahorita regresamos al aire y pues ahorita con unas sorpresas de Utec ¿por qué? porque Utec pues como por parte de Utec nosotros este nuestro objetivo como organización es promover la educación tecnológica en niños jóvenes adultos realmente nosotros para aprender algo nuevo realmente no hay edad y pues creo que eso es una buena noticia porque pues ahora sí que en temas de tecnología día a día esto va cambiando tan es así que yo creo que nosotros decimos traemos el teléfono o la computadora de última generación pero ya el día de mañana ya salió la que es realmente la última generación y bueno pues nosotros regresamos aquí a solo negocios radio este con el tema de las actividades cuáles son las actividades que ahorita se están promoviendo por parte de Utec y pues viene como invitado Fernando Lira al maestro Fernando Lira ¿cómo estás Fernando? Muy bien muchas gracias por la invitación Tania al igual a nuestros radioescuchas queremos saber si les están gustando las actividades que estamos poniendo en Utec ya que los que nos siguen en nuestra página de Facebook van a poder encontrar distintas actividades tal fue el caso de la semana pasada Utec está conformado de varias instituciones públicas y privadas del sector educativo o empresarial y la semana pasada tuvimos una actividad muy llamativa que fue de nuestros compañeros del Castro de Juárez el cual son experimentos que podemos ir realizando en nuestras casas y junto con nuestros compañeros por lo general todos los viernes se van realizando estos pequeños ejercicios o experimentos el cual nos proporcionan con diferentes materiales que los podemos conseguir desde la casa el casco Nadel fue uno de los que realizaron la actividad la semana pasada que implementaron a aprender a elaborar la plastilina casera en esta semana tocar la actividad con la institución Mantis Creativa no sé si hayan escuchado de esta institución pero les digo rápidamente Mantis Creativa es un proyecto para incrementar a niños y jóvenes y obviamente adultos a entusiasmarse por la ciencia a través de contenidos científicos culturales y educativos el cual se distribuye por todas las páginas web así que Mantis va a estar realizando la mañana la actividad que viene siendo aprende a elaborar el efecto laminar no sé Tania si tú hayas escuchado este efecto laminar La verdad es que yo no he escuchado acerca de ese tema pero pues ya estoy bien interesada ya quiero que sea día de mañana porque ni siquiera me han compartido el video déjenme les explico porque hay veces que esos videos de los viernes llegan a mí con anticipación pero para mí ahorita todavía sigue siendo una sorpresa entonces pues es importante tener nuestro material listo para esta actividad Muy bien sí claro como lo dices tú Tania hay que tener listo nuestro material y déjenme decirles que el material que vamos a utilizar por parte de Mantis es muy básico lo podemos encontrar en nuestra casa o simplemente ir a nuestra papelería más cercana o nuestra tienda viene siendo globos cinta y ya sea algo para pinchar nuestro globo así que esperen el experimento mañana va a estar a las 5 de la tarde en nuestra página oficial Q-Tech Porter y este sábado vamos a tener otro gran encuentro muy interesante que viene siendo el rompehielos va creo que para su cuarta cuarta o tercera sesión de esta actividad muy interesante no sé si ustedes conozcan qué es el rompehielos ya que surge de querer abrir conversaciones sobre temas relacionados obviamente con la tecnología ya que es nuestro objetivo principal estar acercando a la juventud a este tema principal en un espacio donde todos podamos platicar participar sin importar nuestra edad o nuestro nivel de experiencia la tecnología ya forma parte de todos en nuestra vida si apenas te estás adentrando a estos temas pues te esperamos cómo funciona les comento viene siendo igual por nuestra página de JUTEC viene siendo a las 5 de la tarde se abre la aplicación por medio de Zoom igual pueden agarrar el link y darse de alta en la plataforma para estar participando o igual por Facebook comentando va a ser el tema este sábado sobre el telescopio JUTEC no sé si hayan escuchado Tania toda esta historia del telescopio más o menos más o menos yo creo que ahorita que acaba de pasar esto de que se lanzó el cohete pues son temas que de cierta forma pues debemos estar informados porque pues yo creo que este suceso ahora sí que ha marcado de cierta forma un antes y un después en temas de tecnología y de temas de tecnología aeroespacial y déjenme les digo que no nada más aunque sea aeroespacial impacta en esa área en algún momento y lo hemos platicado anteriormente la NASA lanzó sus patentes las publicó abiertamente para que la gente pudiera decir en qué otras en qué otros lugares podían implementarlos entonces realmente es un cambio para todos nosotros pero platicanos más acerca de esto pero si les comento pues esta viene siendo una de las actividades de de rompehielo el cual vamos a estar platicando sobre lo que viene siendo la historia de este de este telescopio como fue un objeto que dio de de alza a la NASA ya que tuvo un problema uno de sus discos de sus lupas fue averiado y se tuvo que echar para atrás y según lo que van a contar nuestros expertos el sábado es simplemente que ese esa pequeña modificación o ese arreglo costó aproximadamente dos mil quinientos millones de dólares el cual fue fue un golpe muy duro para la gente de la NASA no no hablando económicamente sino socialmente ya que se puso en duda el trabajo de la NASA así que lo que hicieron las personas de la NASA fue apuntar hacia el lugar más oscuro del universo y este telescopio tomó varias fotos muy interesantes que vamos a estar discutiendo este este sábado nuestros compañeros de 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 rompiendo el hielo así que les doy la invitación para que se unan a la plática y el igual recordarle que estamos promocionando nuestros cursos de de las diferentes instituciones una una de ellas que ahorita está es Cmaker que está ofreciendo su taller en línea si eres maestro o o o alumno de primaria secundaria te puedes meter a a este taller que viene siendo de enseñanza a desarrollar videojuegos el registro igual está en nuestra página después de ahí tenemos el curso de robótica en casa por parte del centro de estudios industria 4.0 recuerden todos estos en línea y tenemos nuestro tercer instituto que viene siendo Mesh Robotic que está ofreciendo los cursos lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 al igual un curso de desarrollo de apps y un taller de impresión 3D y ya por último nuestra institución Comunicatec del 32K que ofrece el curso de programación y desarrollo de software y nivel intermedio todo esto cada una de las instituciones da algún reconocimiento ya sea avalado por la CEC o avalado por una empresa así que los invitamos a que nos sigan al igual si alguno de estos cursos les interesa por favor regístrense o mándenos un correo o un mensaje por Facebook para más información también para qué edad para qué edad es para secundaria para secundaria también si se puede hay radioescuchas tenemos nosotros nuestra gama desde primaria hasta maestros maestros que están ejerciendo su profesión tenemos estos talleres muy interesantes el Design Maker es de uno de los más interesantes que ahorita traemos porque dice enseñar a desarrollar videojuegos ya que que jovencito ahorita no no quiere estar aprovechando su tiempo de cuarentena pasando los los videojuegos pues vamos a hacer nuestro propio videojuego y lo retamos a que lo terminen también así es exactamente y pues este qué más tenemos ahorita para UTE pues viene rompiendo el hielo en rompiendo el hielo a este es este sábado es de es de 4 a 5 este sí verdad de 4 a 5 y por parte de la red de 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 las redes se comparte un enlace ese enlace este nos conecta a una videollamada en donde nosotros podemos interactuar entonces actualmente yo sé que muchos de nosotros decimos ay no es que nos gustaría conocer a lo mejor más personas este poder llevar esas actividades pues ahora sí que públicas que no podemos hacer ahorita pero esa es la idea que podamos comunicarnos que podamos conocer a más personas a través de estas herramientas y poder socializar ya que si ustedes lo quieren ver nada más la transmisión en vivo pues adelante pero si quieren entrar y preguntar y hacer conversación con los expositores también está el enlace y pues vuelve una actividad interesante porque por ejemplo la vez pasada yo me acuerdo que en Rompiendo el Hielo este programa pues ahorita como en redes sociales llegas a muchos lados y por ahí salió que un chico estaba haciendo su proyecto de maestría creo y necesitaba información entonces dije bueno pues es que qué padre que a través de estas herramientas puedas contactarte con ciertos expertos y puedas fortalecer tus proyectos creativos innovadores que tienes a través de estos contactos que se van generando sí igual como tú dices hasta la opción de meternos por el link de Zoom el cual nos registramos rápidamente podemos estar platicando o ya sea por medio del Facebook nada más escribiendo si somos muy tímidos nada más mandamos ahí nuestro comentario le damos like algún comparte o simplemente la tercera opción es vamos a agarrar nuestro sábado tarde en sábado y vamos a aprender un poquito de historia y conocer un poquito más de esta temática de la tecnología ya que pues te digo vamos a tocar este tema de este telescopio el cual fue muy importante para la NASA y vamos a ver qué sale qué sale este sábado con nuestros compañeros de Rompiendo el Hielo muy bien perfecto pues muchas gracias Fer entonces este viernes bueno esta semana tenemos dos actividades viernes a las 5 de la tarde trabajamos el tema de efecto laminar necesitamos un globo cinta algo para pinchar un globo eso es lo que necesitamos y el sábado a qué hora a las 5 a las 4 a las 4 de la tarde el sábado a las 4 de la tarde y pues recuerden seguirnos aquí en igual aquí todos los jueves aquí en en el programa de Utec Border o este en nuestras redes sociales que se llaman Utec o Utec o RG así nos pueden encontrar en redes sociales pues muchísimas gracias Fer por toda esta información que nos acabas de brindar y pues ya terminó nuestro programa el día de hoy nos quedamos con ganas de platicar un poquito más de temas de innovación pero espero que les haya gustado y que les haya apoyado el tener el conocimiento de todos los programas que se están implementando en la región gracias Arturo en controles y bueno pues los invito a continuar en sintonía en Radio Mexicana recuerden que tengan una excelente tarde nos vemos hasta luego gracias agradecemos su atención nos escuchamos en el canal de 4 a 5 a través de radio digital en el 300 bueno pues muchísimas gracias a los que nos estén escuchando en Utec Fernando esta información es muy valiosa porque pues ahora sí que fortalece la misión de fomentar ahora sí que y de impulsar a nuestra comunidad en temas de desarrollar tecnología no necesariamente debemos estar en esa área pero pues es importante que nos capacitemos o al menos conozcamos un poco porque en algún momento yo sé que lo vamos a necesitar sí al igual Utec está ofreciendo otros cursos como pudieron observar o más bien escuchar perdón estamos desde desde los más pequeñines hasta los adultos y también nivel profesional esperamos que les haya gustado igual le sigan en nuestras redes mándenos algún mensaje para más información o al igual los invitamos a que estén en contacto con nuestros eventos como va a ser rompiendo el hielo uno de los más esperados este sábado y el viernes con el experimento así es y bueno pues ahora sí que Utec trae muchas sorpresas más entonces esas las platicaremos la próxima semana todavía ¿no? y este para que pues haya ahí esa esa inquietud esa espinita pues muchas gracias Fer me dio mucho gusto verte y gracias a la audiencia muchas gracias saludos hasta luego bye hasta luego buenas tardes chau chau Gracias por ver el video.